Música Dice que la petenera Es una mujer bonita Es una mujer bonita Dice que la petenera Que se va a lavar de tarde Y viene a la mañanita Y viene a la mañanita Que se va a lavar de tarde Ay soledad Es el hombre peregrino Que se para a meditar Después de un largo camino Ay soledad Soledad de luna llena Cuando se caen de la luna Y cuando se escapan a ella Dice que la petenera Es una mujer honrada Es una mujer honrada Dice que la petenera Que se va a lavar de tarde Y viene a la madrugada Y viene a la madrugada Que se va a lavar de tarde Ay soledad Ay soledad Es el hombre peregrino Que se para a meditar Después de un largo camino Ay soledad Soledad de luna llena Cuando se caen de la luna Y cuando se escapan a ella Y cuando se escapan a ella Y cuando se escapan a ella